Muy buenas mis relámpagos, aquí estoy en 115 de nuevo, estamos de vuelta en un novedito a Goto... Que nooo, casi la lio yo. Bienvenidos a un novedito reaccionando a Kimetsu no Yaiba, la verdad que sí que iba a decir Goto Warren, la verdad, la costumbre se me ha quedado, lo siento, perdón. Vamos a reaccionar a mejores momentos, el primero que hice este año, que no fue el que visteis ayer, sino fue este, el anterior fue el último. Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba, un juego de anime que subí al principio de cuando empecé con esto de YouTube y tal, en plan... Cuando volví, empecé con Directos, empecé con Tales of Arise y luego vino Kimetsu no Yaiba. Tengo un especial cariño, es un anime que me encanta, el juego está brutal, así que no me lío más y vamos a verlo, ¿vale? ¡Vamos ya! No me canso de mi intro, la verdad. No sé cuál habrán puesto. ¿Qué será que se te ha ido a Koto? ¡Zestaini nai! Hay cosas que no cambian. Bueno, si lo fallo... ¿Cómo esto fails? Vale, la décima. Dios, que mal grabado está este vídeo, ¿no? Etusiasmo poco, la verdad. No, que no está full HD y todo, no lo sé. ¡Qué raro! Yo voy a su corra. Bueno, en verdad sí, porque no lo tenía bien utilizados los directos ni nada aún, o sea que... Y para ese menino... ¡Venga, para abajo! ¡Opa! ¡Cabezazo que te va! ¡Pum! ¡Pling! ¡Pling! Vale, eh... La espada hace pling ahora. Entonces, Kimetsu que los voy a pillar, evidentemente. Al rato ya sé que no es por aquí, pero bueno. ¿Es el guirma? ¡Sí! ¡Tal cual por la cara! O sea, si del un chart de algunas cosas me acordaba de este no tanto. ¡Adeu! Hace mucho más que lo hice. ¡Muelto! ¡Rango S! Si algunos flipáis con mi forma de editar en estos vídeos, esperaos a cuando veáis el último reaccionante que quiero hacer del mejores momentos del canal con mis 500 subs. ¿Cómo te digo esto suavemente? ¡Me importas una mierda! ¡Este clip me acuerdo que lo grabé solo para este vídeo! ¡No se asusta con nada, tío! ¡Cabre algo en sobrevivir ya te sirve! ¡Madre mía, qué lamentable! En verdad es tenisos, tenisos así. Sí, sí, hay de todo. La verdad. Eso sí, tontos te encuentras en todas partes. ¡Sí! ¡Eso es verdad! Creo que lo he cubierto bien. Bien piensas, Storm. Y el pasado. ¡Mini Igor X Alenda! ¡Y Ae! No entiendo nada, gracias por tu pensamiento. ¡No entendí nada, eh! No entendí absolutamente nada. Hay un objetivo secundario de estos, un tío aquí escondido. ¡Tengo miedo! Tiene miedo, señor. Tiene miedo. ¡Eh, tú, sí, tú, el que está viendo este vídeo! ¡Uy! ¿Sabes que el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita? ¡Suscríbete! ¡Esto sigue siendo así! A ver si me ayudáis a ello. ¡Esto y activa la campanita para que te notifices! ¡Esto sigue siendo así, eh! ¡Esto es que continúe el vídeo! Tengo que ponerlo más a menudo, porque es verdad. ¡Navida o nega estará! ¡En mi cabeza! ¡Te lo ganaste, todo el canal y también en Navidad o nega estará! ¡Tabi mata a Izo! ¡Rango S! ¡Tabi mata a Izo, rango S con el eructo! ¡Os vais a reír! Pero eso de poner mi cara, frame por frame, lleva rato. Estuve 20 minutos haciéndolo. Y para nada, para segundos. Pero, para todo lo que diría, pero se lleva tiempo, eh. ¡El puñetazo! Tengo que mejorar mi forma de editar. A concentrarse ahora, a darle el movimiento justo. Vale. Casi, le doy tarde. ¡Tobe! ¡Takai! Siempre que digo algo en japonés, se dice de la otra forma posible. Siempre. Es un don que tengo. ¡Tatum! Toma, cabezazo en la mano. Pi, 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 pi. ¿Vale? ¿Tenshu-chu? Mizuno Kokyu. Ichi no Kata. Minamogiri. A ver si es tan duro. Ichi no Kata. Dios, está... Se me pone la piel de gallina, de recordarlo. Es brutal. Bueno, y el misclick también. Vaya misclick que acabo de hacer Aunque menos mal que no afecta El cuervo, es verdad Ay, bueno, el hecho es más lamentable Mejor No he dicho nada, lo que acabo de hacer era normal ¿Qué? ¿Quieres pelear? Te lo doy Me pareto la mano Me notaba más apagado, ¿no? Quizás O estaba concentrado, que también puede ser La calidad del micro creo que ha mejorado también Porque es lamentable Corre el rumor de que aquellas cien No desaparecen chicas cada noche ¿Y eso es malo? No, de verdad, sí, obviamente Perdón, es broma Dios Kobe Me guardo la espada imaginaria, ¿vale? Me la agarra con la mano Es que soy un poeta Ya está, ya estáis hasta ahora en el play Grande, otro grande Kimutsuichi Muzan Mira el Jackson Era... Kimutsuichi La verdad es que se parece, ¿eh? Jackson, pero... Es muy leve pero desagradable Por la cara, ¿eh? Es desagradable Es hablar con las gallinas, ¿vale? No preguntéis Vale, comprobado, cogido Y luego ya abajo Adiós, gato Ahí es el gato Oye, gato Oye, gato Por favor, vuelva a casa Debe decirlo con más ganas, no sé Se supone que es tan peligroso Esa sensación Por favor, se lo pido Váyase ya Es muy peligroso estar aquí Vale Me voy a casa Toma, ahora le he puesto Respeto, ¿eh? Ha tenido miedo Ha tenido miedo, claramente No le tengo miedo a ser secuestrador A mí no le tengo miedo No sé ni leer Como alegro Estos jóvenes de hoy en día Respetan a los mayores Me ha sudado tres cojones Lo que me ha dicho ¡Woohoo! ¡Aqueda! ¡Gua! Me ha ponido Uff Escrito Sí, pero Se me va a dar un festín Comiéndote a ti A hostias Voy a ser yo De buen rollo y tal De buen rollo y nada No te buffes No te buffes Que me buffes, dice Vale Hola Aquí estoy de nuevo No sé qué me pasa A veces No sé qué me pasa Venga A pastar, chato No sé qué me pasa A veces Discúlpeme ¿Le puedo cortar la cabeza? ¡Este sí sigo siendo yo! Separaba las aguas Yo separo cabezas del cuerpo Ese soy yo de la vida real Aún así Oye, ¿acaso intentas colarte? ¿A dónde? ¿No hay cola? ¡Es verdad! ¡No hay cola! ¡Uy! Fijaos en ese hombre El de ahí arriba El que va andando Y desaparece Y vuelve Pero en medio Me desaparece ¿Qué? ¿Nichus Targo? Batalla de muerte Nasakusa ¡Bribing! ¡Jajaja! ¿Qué me parece malo? ¡Uy, de verdad! ¿Ves? Otra vez quiero matar a Musan Kibutsu ¡Bien! ¡Jijí! 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 Me reía tanto porque me acuerdo esta escena del anime No estoy perdiendo el tiempo La señora nos espera ¿Vale? No estoy perdiendo el tiempo Oye, quiero que me mires bien a Nezuko ¡Jijí! ¡Jijí! Y estuvo todo el capítulo el Tanjiro con eso el pobre de verdad Ayushiro, lo he visto ¡Escúchame con atención! ¡Que te jodan! Eso es lo que nos dijo Yushiro ¡Taka, taka, taka, taka! ¿Qué me pasa en la cabeza? Bueno, bueno Bueno, bueno Hace ver que no ha dicho Lo que yo decía No sé qué me pasa en la cabeza ¿Eh? ¡Jijí! Vale, no me he motivado pero vale ¡Jijí, no te está en plan, no! ¡Qué cabrón es Yushiro que no quiere cuidar a Nezuko! Yushiro no te está en plan No, no, que me la roba ¡Jijí! ¡Tamayo-san y Yushiro-san ¡Atención! ¡Tanjiro! Esta escena me gustó mucho la verdad es muy bonita ¡Tanjiro! ¿Eh? A ver, Yushiro Vijindayo Le reconoce, obviamente es muy guapa Michael Jackson It's not my love Bueno Vamos, vamos, vamos ¡Yihí! Yo ya sé lo que toca Ah, bueno Esto viene a cuenta de que yo como me había visto el anime y todo sabía lo que iba a pasar ¿Tienes miedo? Por un tenero por mi No, estoy bien ¡Me tira! No, no, que no ¡Falcha! Falcha La niña en verdad ¡Tengo miedo! Sí No está quien quiere engañar Mal El combo bien, ¿eh? Bueno, bueno La calidad aquí Cuando salga así ¡Sí, sí, Ryuken! Así está No se va a bufar, seguro O sea, en calidad de vídeo creo que en mejores momentos 3 el de especial 500 se ve un poco mejor muchos clips pero están mucho peor editados ¿Cómo dura la tía? No se fue muy mal interpretada, ¿eh? Joder, que se se fue muy mal interpretada mal ¿De qué cabeza hablamos, por ejemplo? ¿Estamos hablando de la cabeza? Empezó este bonito trío ¡Nanta, que lo estoy arreglando! Entre lo de la dura y el trío ahora esto está sonando muy raro ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! Probablemente uno de los mejores clips del año Estoy bailando muy raro Me lembró que la canción no tenía copy Era la versión sin copy ¡Qué vergüenza ajena, por Dios! Pero es que vale la pena cada maldito segundo para reírse Esto que me... No oía la canción La oía súper floja por los auriculares Era como hacerlo sin música Lástima que creo que no estaba nadie en directo viéndome si no se habría amallado de risa y se me oye casi Por no decir que casi por no decir que no se me oye Oigo yo de fondo que te pincho pero muy flojo ¡Pim! Voy a intentar decirlo si lo entiendo ¡Pam! Voy a intentar decirlo ¡Ja, ja, ja! ¡Este cara me encanta! Si digo algo y lo entiendo y lo digo No entendió Casi no se oye Es por eso Tengo que hasta yo mismo adivinarme a mí mismo Aquí haciendo el ritual de la danza del fuego ¡Ay, mi niño! El perro cuando estaba vivo aún Por eso me hice esto El tatuaje este ¡No, si, ¡pim! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Estoy haciendo la danza del fuego Calentamiento Calentamiento Hala de agua Me hice uno kokyu Me hice una kata Tese No sé si yo ¿Quién venía? Pero bueno Ah, vale Ya decía yo Me hago Me hago interesante o algo No sé No entiendo En fundo En verdad he dicho guardo la katana Al canto Najee Qué mazo En verdad, eh Kamado Tanjiro Nouta Me metí un ostión En el suelo Me hice daño, eh Me hice daño Igual que la patada De Federico Me hice daño Bastante, de hecho Me hice una herida Aquí en el codo Me acuerdo Me he cortado Pero estoy bien Nadie me parará Soy el mejor No hay nadie Que me pare Oh Oh Era Bobby Que me hacía daño Ya No sé No sé Qué pasó Por mi cabeza Para hacer esto Tío He hecho cada cosa Este año En verdad Con la tontería He hecho esto un mortal En la silla Tío No en esta En una antigua Pero hice un mortal Tú ves esto Tú ves esto Pero yo te corto La vida así Hasta el alma No me gusta hacer directo Con los pendientes De estos puestos No me gusta hacer directo Con los pendientes De estos puestos Pesaban mucho Colgaban mucho Me lo he cargado What you want to do, man? Un look bueno Sin camiseta Pao de fondo Sí, sí Yo te creo La verdad Yo no me atrevería Dice Yo mismo Es una premia De lo que va a venir hoy Pero Esta está bien hecha No No La otra me meted Desfatada Pero bueno Da igual Aquí el aguilucho Este Me tenía que haber pegado Una hostia Por bobo Eso mismo Eso mismo Me pregunto Hasta yo mismo Ahora De mientras Ah, pues es una canción De fondo, es verdad Silent Night's Recalling Bueno Espérate Que ahora me quedo Bruce Lee Jackie Chan Jet Li Jason Statham Juntos Y Jean-Claude Van Damme Y un poco de Rocky Pu, pu, pu En plan En fin Me va a limpiar Y tal Me hue Huelo a ketchup ¿Por qué? Tuve que lavar la camisa Y la espada Porque la manché de ketchup Y la camisa me olía a ketchup No, no me entra en la cabeza, tío ¿Por qué huele a ketchup Si me cortas la cara? Lo que pasa es que Yo tengo una buena regeneración Lo peor es que lo digo Súper convencido Por eso hace gracia, yo creo O me hace gracia por eso ¿Por qué huele mi sangre a ketchup? Y no me río Es que no me entra la risa Bueno, espérate Coy A por él A la motivada de siempre Esto a quien vea mis vídeos Lo que veré con este Clima de Dios En su momento Con el micro de ahora Se ven mejor las motivadas Ese ya está muerto Te juro que te vengaré No te puedo rezar lo que quieras Pero no te oye ¡Que te jodas! Sí, básicamente Porque está muerto ¡Kakate, coi! Una katana A ver, ¿esto es sangre? No, que va Es ketchup Me tuve Este es del mismo día Me tuve que cambiar la sudadera Porque es que me olía mucho a ketchup Lamentable fue Y lo que me he reído Lo que me he reído Y me reí ¿Y qué estás llamando? Tu muerte Para algo de lo mejor de 2019 Buah, ya ves ¡Kinokami KAURA! ¡Kinokami KAURA! ¡En B! Ya, sí ¡Pum! El patrón es un hombre Sí Ya no me interesa esta conversación Con menos una tía Ya no me interesa Sí, no me interesa ¡Qué cabrón! ¡Kai! Ya voy, tranquila No te prometo nada ¿Y este creep? ¿Qué pasa con él? Más, más, dame más Quiero más Muy bien, pare Cuando me da por Siempre me pasa Que me da por cantar ¿Por qué siempre me pongo a cantar, tío? Mira, hasta lo digo En vídeo no sé si lo hago tanto Porque no hace mucho Que estoy haciendo solo vídeos Dos capítulitos y ya estamos Pero el... En directo me pasaba mucho Casi cuarenta visitas en el día Estar solo Durante dos, tres, cuatro horas Hablando es lo que tiene El extrado esfericósico Estado esfericósico No sé ni qué he dicho ni yo ahora No sé Ahí está la Shinobu Hola, Shinobu Shinobu Kocho Hola No hay nada, tío Habrá que salir fuera O no O no nos deja O no nos deja Puse el jijito aparte En un momento Por si es ella Me gusta Me gusta Kanao Tsuyuri No me había fijado nunca En el apellido Ah 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 Aquí empecé a hacer Ah Un segundo Lo conseguí aquí en el cero Creo que sí Lo flipas Tengo que roto todo Rango S En el cero Y segundo cero Me hace que iba a avanzar En vez de Yuppie Rango S Digo sí Digo esto aquí Que ahora no se lo tira No quiere tirárselo Sí, pero no se lo quiso tirar En la cabeza Creo que lo lleva En el bolsillo de la camisa Anda Aquí estaba Jaja Qué fuerte que lo lleva En el cero todo el rato Gracias Me ha salvado Me alegra a quien lo haya encontrado Eres tonto Vaya tontoso La verdad Vaya tontoso Bueno, por el estilo Nunca se puede saber Cuántos hay También esto sirve para ver Si mis reacciones Seguen siendo las mismas Después de haberlo hecho Si yo he cambiado En algún aspecto Eso dicen todas Lo del ego Depende del día Demonios por mí Encima tienes a gente Que te hace el trabajo sucio Guarro Pues sí Opino igual Ichi no Kata Rekiriki Sen Rokuen Rokuen Super Vadas Que mola tío Se duerme O sea, bueno Ronca Lamentable Vaya Skibe No De esto no me acordaba Pa cagarla Es un vídeo mío Eso tiene que ocurrir Gua El Kyogi Ogi Ni no Kata Rengoku Gua, verdad Es que me la sé Gua, es brutal Esa escena es brutal Dios, le arde hasta la herida Le arde hasta el alma Yo creo Como Ascanor Rengoku La segunda parte No me acuerdo De la cuota De la ulti De la caza No me acuerdo Ahora No me viene a la cabeza Estoy pensando Y no me viene Era Hakai Saks Rashin Le damos unos cuantos golpes Y le damos Hakai Saks No me acuerdo No me acuerdo Dejámoslo Para arriba No lo he hecho bien O sea, no lo he hecho perfecto No lo he hecho perfecto Pero a mí no fue un mes Click A volar Como mi calidad de vídeo Hay acabado Joder Se nota que fue el primero Y era Por así decirlo El peor De su momento Y tal Pero bueno Por aquí despido del vídeo Chicos Dadle un pedazo De me gusta Suscribiros Activa la campanita Notifica De todos mis vídeos Y nos vemos chicos En la próxima Tormenta Gente Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.